¡Ay! Si mi vida fuera como quisiera En otra vida estaría yo, ay hombre No sé si tuviera mi piel morena Cabello rizado y ojos farrón A lo mejor yo fuera blanco como la leche De ojos azules, de pelo rubio sin vanidad Para tener pueblo directo como gerente Comandaría la selección de la humanidad Pero como negro y pobre no tengo ninguna oportunidad A menos que yo me desmé junto a la Santísima Trinidad Realizar uno que otro vicio para que yo tenga capacidad Como boxeador yo me visto Profesión de negro con dignidad ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no jodas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Saben quién viene ahí? ¡El viejo David! ¡Mi amigo cuadro! ¡Mierda! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo va yo de ahí? ¿La Padre? Hace rato no da que lo tengo en vista, no da, echándole el ojo para lanzarle las incidencias del partido de mi vida. ¿La Padre? ¿Seguro? Pregunte si no a quien lo rica. Pregunte, ¿verdad? La gente me decía, no, la semana anda por ahí recogiendo datos y va a ir a percribir un libro. ¿No entiendes? Y yo, mire, filteándolo a campo abierto, Padre. Y usted, me llega aquí al bar Tukituque, de papayita, de bombito al pitcher. ¡No! Padre, yo soy un manco en suerte. Obvio, hay que ir por estos manes, mire. Che, levántense, no, no, es que llevo el mancoco. El mancocodrilo de la localidad. Oígase bien, de la localidad. No, no, porque en este lorica se ha ido un poco adentro. Con razón decían el otro día en la televisión, que lorica no descansa en un cementerio indígena, sino en un manicomio chicha, cuadro. Mira ese, jajajaja. ¡Oh! Se tuvo un trago, viejo Delly. ¡Moda! Tómese, pero acompáñame aquí con estos manes que me están poniendo un canal bien panameño. Los tengo bebiendo esta garrafita de aguardiente desde las cinco de la tarde, que la pago yo. para que ellos beban todo lo que quieran, me dejen hablar y se calle el cuadro de algo le tiene que servir la plata al pobre marica bueno viejo de ahí para no hablar más se lo presento este man es el mono mira el mono es el apodo porque no lo ve parece un pato al vivo no, 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 pero no un pato preparado al vivo, sino un pato rubio, de esos que casi no ven de día, no, no da como pintado con carne el mono mira mira el apellido mira que apellido el mono mira, me jodí, vi que he traducido en inglés, el mono mira en inglés es The Monkey Lou y este otro man es Eric Mansur un turquito ensamblado en Colombia hijo de un árabe que se llama Ben Jalamé y de Mamaló y que era Man Sur no jodá viejo de ahí y que significa que es un man del sur porque si usted no lo sabía no jodá viejo de ahí el Líbano queda de pasto para abajo cuadro y este man la información de ustedes es un escritor del carajo. Anda pues. Ahora es que es un escritor del carajo. El Real Diccionario de la Lengua lo define así. Escritor del carajo. Dos puntos.